El Señor Jesucristo durante su caminar en esta tierra tiene un encuentro con dos personas. Esta señora que padecía, alguien escuchó la lectura, padecía flujo de sangre. ¿Por cuánto tiempo? ¿Alguien recuerda? Más de 12 años. Esta mujer sufría, esta mujer ya se había gastado todo el dinero que tenía y este padecimiento continuaba en su vida. Pero también vemos que durante su caminar el Señor Jesucristo trae a sus discípulos y esta persona mujer ha escuchado de él y se acerca. Y hay un momento importante donde dice que lo toca y cuando lo toca el Señor Jesucristo voltea y dice ¿Quién me tocó? Y esta señora dice la lectura bíblica que cuando lo tocó en ese momento su sangrado paró. Pero en ese momento también el Señor Jesucristo va en camino ¿A dónde? Va en camino a la casa del hombre llamado Jairo. ¿Por qué va a la casa del hombre Jairo? Porque su hija está enferma y está muriendo, está agonizando. Y lo que le pide Jairo a Jesucristo, recuerdan en la lectura bíblica lo que le pide, le dice ve a mi casa para que pongas o toques a mi hija y sea sana, para que pongas las manos sobre ella y sea sana. Y en esta enseñanza, en esta lectura de hoy tenemos muchas enseñanzas que la palabra de Dios nos da. Porque ya pudimos ver que las semanas pasadas, levante la mano quién estuvo el servicio el domingo pasado, quién estuvo aquí con nosotros o la mayoría estuvo aquí con nosotros. ¿Los recuerdan? Jesucristo mostrando su poder acerca del viento, acerca del agua, que cuando calmó la tormenta, ¿qué fue lo primero que dijeron? Primero estaban asustados los discípulos por la tormenta y porque iban a ahogarse, pero después dice la lectura que están asustados ¿por qué? Porque voltean y ven a Jesucristo y dicen ¿quién es este? Que hasta el viento y las aguas obedecen, pues ¿quién es él? Dios, nosotros sabemos que es Jesucristo, es Dios, que Jesucristo tiene el poder de poder controlar las tormentas, pero el mensaje principal que nos da ahí es que él es el que tiene, él es el creador de los cielos y la tierra. Ahora con esta lectura que acabamos de escuchar, vemos que Jesucristo va en camino a ver a la hija de este señor Jairo y su hija está agonizando, Jairo le ha pedido a Jesucristo que vaya a verla y lo más interesante es que diga que ponga sus manos sobre ella para que sane y siga con vida. ¿Qué es lo que pasa cuando va en camino? Se encuentra con esta señora. Estas lecturas nos enseñan muchas verdades. Primera verdad, el poder y la autoridad de Jesucristo sobre los elementos, viento y agua, sobre las enfermedades y sobre los demonios. Sí, Jesucristo te puede sanar. El día de hoy el Señor Jesucristo sigue siendo el Señor de tu vida y el Señor de mi vida y él puede sanar a ti o a tu familiar o a cualquier persona que él quiera en su bendita voluntad. El Señor Jesucristo también puede controlar las tormentas y todo lo que tiene alrededor este mundo. Él tiene el poder y esta es una de las enseñanzas que nos da. También esta lectura quiere mostrarnos quién es Jesucristo y cuál es su verdadera misión. La verdadera misión del Señor Jesucristo es salvarte y mostrarte quién es el que tiene la capacidad de poder librarte del poder del diablo, de la muerte y del pecado. Y eso es lo que pasa en esta lectura bíblica. Mira, vamos a regresar a la lectura. Vemos cómo Jairo tiene la intención de que Jesús ponga las manos sobre esta niña que está enferma y dice él que con el hecho de que la toque, ella quedará sana. Por otro lado, esta otra mujer que toca a Cristo y queda sana. Jairo y la mujer con la hemorragia están enfocados en un solo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El Señor Jesucristo, tocar a Cristo. Ahora, ¿por qué este énfasis que yo les insisto en tocar? Porque de acuerdo al contexto histórico y cultural del tiempo del Señor Jesucristo, había una idea muy fuerte. Escúchame aquí con atención. En el tiempo del Señor Jesucristo había una idea muy fuerte en cuanto a recibir poder de una manera sobrenatural con el simple hecho de tocar a algo o a alguien. Eso todavía hasta el día de hoy se sigue repitiendo. En el tiempo del Señor Jesucristo, se creía que algunas personas tenían poderes para sanar y con un solo el hecho de tocarlas se podían ser sano. Hoy en día, queridos hermanos, en muchos países y seguramente tú lo has visto, en algunas iglesias todavía hasta el día de hoy, hay imágenes y estatuas de santos que se sigue teniendo la falsa creencia. Escúchame aquí, la falsa creencia de que si los tocas puede ser sanada o sanado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de visitar una iglesia donde hay imágenes y hay imágenes que tienen hasta vidrio encima, que están cubiertas por vidrio o estatuas que están cubiertas por vidrio? ¿Cuántos de ustedes han visto en algún momento cuando han visitado esas iglesias donde lo normal de las personas que van por primera vez es tocar el vidrio y tocar su cuerpo? ¿Alguna vez alguien ha visto eso? ¿O soy el único que lo he visto? En muchas de las iglesias hoy día sigue habiendo esa mala enseñanza y digo mala enseñanza porque el Señor Jesucristo en esta lectura nos enseña cuál es la razón por la que tú eres sano o por la cual la hija de Jairo fue sana o la cual esta mujer que sufría de este problema fue sana. La lectura dice que la mujer con hemorragia tenía este padecimiento por 12 años y que ya se había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. ¿Qué nos enseña esto, querido hermano? Que Cristo es el único que puede al final después de que has intentado todo Cristo es el único que puede sanar tu vida. Esta mujer se había gastado todo lo que tenía y al final se da cuenta y escucha que va Jesucristo caminando y esta mujer decide tener un encuentro con Él y en ese momento es sana. Es una muestra de que Jesucristo es el único que puede traernos sanidad. Ahora, en el tiempo del Señor Jesucristo también había un libro llamado el Talmud y este libro llamado el Talmud mencionaba remedios para poder sanar las hemorragias. Ahora, ¿qué es el Talmud? Bueno, el Talmud es un libro con los escritos de los rabinos sobre leyes, sobre tradiciones y costumbres de ellos, de los judíos. Pero mira lo que dice el Talmud porque se sigue repitiendo la historia si no echamos un vistazo a lo que la Biblia nos enseña. El Talmud decía que si una persona tenía una hemorragia debía llevar consigo, o sea, cargar o encontrar o buscar un huevo de avestruz y envolverlo en un trapo de lino y traerlo cargando consigo mismo y eso era durante el verano. Y durante el invierno tendría que agarrar el mismo huevo de avestruz y envolverlo, pero ya no en un trapo de lino sino ahora en un trapo de algodón y cargarlo con la persona que estaba enferma. Este es uno de 11 remedios que ese libro daba. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque, como la misma palabra lo dice, son remedios basados en su cultura y sus costumbres. Y ellos decían que esa era la manera en la que se podía evitar o ser sano de ese sangrado. La razón por la que les menciono esto es porque este es uno de los ejemplos de los remedios populares que hoy día siguen en nuestra cultura. Hoy día todavía hay remedios que las personas tienden a seguir cuando se tienen que encontrar con una situación difícil. Y todos conocemos ese tipo de remedios. Algunos de nosotros hemos visto de alguna manera nuestras familias en el pasado que han utilizado cierto tipo de remedios para poder querer curar algún tipo de problema en nuestras vidas. ¿Y por qué les digo esto? Porque todo esto son supersticiones. Son supersticiones. Son supersticiones o son amuletos que la gente usa como medios de protección o de sanación. Jesucristo en esta lectura le da una lección a esta mujer enferma, le da una lección a Jairo y nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús va en camino a ver a la hija de Jairo como vimos en la lectura y en el camino una mujer, esta mujer se le acerca, lo toca y es sana. Pero mira lo que dice la lectura. Voy a leer lo que dice la lectura. Pero se volvió a la multitud y preguntó, aquí el Señor Jesucristo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer que sabía lo que en ella había ocurrido, ¿Qué había ocurrido? Había sido sana. Con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Cuál era la costumbre en ese tiempo? ¿Cómo tocar a alguien para poder ser sano? Pregunta para ti si me sigues con lo que estamos meditando en esta mañana. Jesús le dijo, porque me has tocado, ¿has sido sana? Jesús le contestó, porque me has tocado, ahora eres sana. ¿Qué fue lo que dijo hermano? Exactamente, Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Una gran diferencia, una enseñanza para toda la gente que está ahí y una enseñanza para ti, para ti y para mí. Hija, por tu fe has sido sanada. Por tu fe has sido sanada. Por la fe, querido hermano y hermana, en el Señor Jesucristo es la única manera de ser sanado y restaurado a una nueva vida. Esa premisa, esa verdad aplica en el tiempo del Señor Jesucristo y aplica en este 2024 para ti y para mí. Jesucristo confronta a esta mujer y le muestra que no fue porque lo tocó, sino por la fe en él. Él pudo haber dejado la ir y si se hubiera ido ¿qué hubiera sido lo que hubiera pasado con esta mujer? ¿Qué es lo que esta mujer hubiera enseñado a otros? Que con que sigas la tradición y la forma en la cual nosotros creemos que tocando a alguien se puede ser sano y va a continuar con eso. Por eso el Señor Jesucristo dice que para a todos y para para enseñar a esa mujer y a todos los que están escuchando y enseñarte a ti y a mí. Por eso lo hace el Señor Jesucristo para decirle que no fue por lo que tocó sino por la fe en él. Ahora queridos hermanos todos sabemos que la fe es algo que tú y yo no podemos conseguir. La fe es un don de Dios. Tú y yo es importante que lo sepas de acuerdo a la palabra de Dios tú y yo no podemos creer en Jesucristo por nuestra propia fuerza o por nuestra forma de estudiar o por tanto tiempo que dedicamos a leer la Biblia. No, un cristiano no puede creer en Cristo o venir a él por el simple hecho de que ha tomado la decisión de seguirle. No, eso no se puede porque si así fuera entonces pregunta para ti el mérito para quién sería para quién sería el mérito entonces pues para ti para ti y para mí que pudiéramos decir yo decidí seguir a Cristo y todos sabemos que la palabra de Dios no dice para quién es toda la gloria y la honra de la obra de salvación de quién es de Jesucristo de Jesucristo que vino a la tierra se encarnó y fue a la cruz a morir por ti y por mí Jesucristo dice en Juan 6 44 nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final lo escucharon nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final ahora la pregunta es cómo nos trae el Padre cómo te trae el Padre a Cristo cómo puedes conocer a Cristo por su palabra y sus sacramentos por su palabra y sus sacramentos es como Dios nos trae a su hijo Jesucristo entonces de quién es la iniciativa quién inicia el plan de salvación en tu vida Dios quien termina el plan de salvación en tu vida Dios de quién es la iniciativa de Dios por medio de su palabra dice Filipenses capítulo 2 versículo 13 porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad querido hermano y hermana la fe en Jesucristo es obra del Espíritu Santo Jesucristo Jesucristo tuvo un encuentro con esta mujer y con este hombre y con esta niña que sanó que resucitó que lo levantó entre los muertos con la intención de que tú y yo y todos los que estamos aquí podamos ver quién es el que tiene el poder de levantar a alguien que está enfermo con la intención de que tú y yo sepamos quién es el que puede sanarte si estás enfermo ese es el énfasis y el enfoque de la lectura de hoy dice romanos 10 17 la fe viene por el oír y el oír viene por qué por la palabra de Dios la mujer escuchó y creyó que él podía sanarla Jesús la para la confronta y ella confiesa que cree en él y él la llama hija y no solamente hija pero le dice por tu fe ha sido sanada ve en paz y queda sana de tu enfermedad quien está viendo ese momento quien está viendo el momento en el cual Cristo está hablando con esta mujer si seguimos la lectura Jairo y Jairo Jairo está urgente está deprisa porque su hija está muriendo en su casa y Jairo está viendo esta enseñanza no solamente Jairo está viendo esa enseñanza pero también tú y yo y dice la lectura en el versículo 35 y 36 todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle a Jairo ya no molestes al maestro tu hija ha muerto pero Jesús que oyó lo que decían le dijo al jefe de la sinagoga no temas solo debes creer pregunta otra vez Jesucristo le dijo no temas espera que yo vaya para que la toque no Jesucristo vuelve a hacer referencia acerca de la fe le dice no temas solo debes creer y sabemos que el creer es un don de Dios que le está diciendo a Jesucristo a Jairo le está diciendo y le está enseñando que no es por tocar es por la fe en él no es por tocar es por la fe en él la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios dice la lectura que luego tomó al padre o sea Jairo y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña Jesús la tomó de la mano y le dijo talita cumi es decir a ti niña te digo levántate enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar el Señor Jesucristo hace dos milagros en esta lectura que nos enseña esto querido hermano y hermana escúchame bien aquí Cristo sanó a esa niña para que Jairo sus discípulos tú y yo confiemos en él Cristo le dio vida a esa niña para que Jairo su papá sus discípulos tú y yo confiemos confiemos en que él así como resucitó o levantó a la niña así un día él te va a levantar a ti así como él levantó a esa niña un día tú tus hijos y todos aquellos que confiesan a Jesucristo como el Señor de sus vidas el Señor Jesucristo los va a levantar igual que levantó a esa niña ese es el mensaje de la lectura de hoy a través de la fe en el Señor Jesucristo podemos tener la seguridad de que somos salvos somos sanos y somos protegidos bajo el poder del Señor Jesucristo amén